... Como parte de estas jornadas estamos convocados aquí para entregar a la doctora Denillo Delet el diploma de profesora honoraria de la Universidad de Buenos Aires. Preside este acto el doctor Tulio Ortiz, vicedecano de la Facultad de Derechos de la UBA, la licenciada Graciela Paolici, secretaria académica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y la doctora Denise Yodelet. Para la entrega del diploma de profesora honoraria de la Universidad de Buenos Aires, se referirá a los motivos concernientes a esta distinción que también nos enaltece la licenciada Graciela Paolici. Buenas tardes. Bueno, voy a comenzar diciéndoles que la doctora Yodelet ha desarrollado una importante trayectoria que incluye investigación teórica y empírica, en particular en la teoría de las representaciones sociales con aplicaciones en el campo de la salud, el cuerpo, el medio ambiente, el amamantamiento, el SIDA, entre otros. Fue directora del Laboratorio de Psicología Social de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Actualmente es la coordinadora del proyecto regional de intercambios entre Francia, América Latina y el Caribe de la Mesón de Ciencias del Hombre de París, como también miembro del Laboratorio de Psicología Social de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y del Laboratorio Europeo de Psicología Social en la Mesón de las Ciencias del Hombre. La doctora Yodelet es una destacada científica que ha contribuido a la formación de profesionales de la psicología. Posee una vasta trayectoria profesional y académica a nivel internacional. Cabe destacar las condiciones personales que caracterizan a la doctora Yodelet respecto de los vínculos interpersonales que establece con los equipos que trabaja y con los colegas que forma. Se destaca su generosidad, actitud siempre dispuesta al intercambio de puntos de vista y donde la diversidad cultural, lejos de obstaculizar esos vínculos, los enriquece. La doctora Yodelet ha sido y es fuente de producción de redes de intercambio entre investigadores de distintos países interesados en la temática que la distingue. En el año 2003, en el marco de las primeras jornadas sobre representaciones sociales, expresó en la conferencia de apertura lo que se convirtió en un mensaje clave respecto a la importancia que la doctora Yodelet le otorga a los vínculos entre ciencia y sociedad. En aquella oportunidad decía, una teoría no puede progresar si no es cuestionada a partir de su aplicación en los espacios concretos de las prácticas sociales. Son los trabajos realizados dentro del medio social real los que pueden dar aportes para el enriquecimiento y el mejoramiento de las propuestas teóricas. Otorgarle el título de profesora honoraria a la doctora Yodelet significa un reconocimiento que permite plasmar la pertinencia académica y la calidad científica que la comunidad profesional de nuestro país le reconocen y valoran. Es por eso que el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires ha resuelto designar a la doctora Denise Yodelet profesora honoraria de esta universidad. Bueno, seguidamente el doctor... Seguidamente el doctor Tulio Ortiz dirá unas palabras y entregará el diploma a la profesora de Nillo Yodelet. Distinguida visitante, señora secretaria académica, señor subsecretario de la Universidad de Buenos Aires, señores profesores, estudiantes, amigos. Es un honor extraordinario para la facultad de Derecho que humildemente represento en este momento estar presente en tan magno acontecimiento. Primero, por haber sido el ámbito del evento este magnífico, me han llegado comentarios, señora secretaria académica, del extraordinario realce y el valioso aporte que todos han producido en el avance del conocimiento académico. Esto es algo de por sí súper valioso. En segundo, por ser el ámbito de... Tener la suerte, es el ámbito que reconozcamos en nuestra distinguida visitante a una de las eminencias académicas mundiales, así la califico. Que sea nuestra casa la que ha tenido la suerte, el honor, todo junto. Y tercero, porque esto actualiza, una vez más, la antiquísima tradición de relaciones culturales entre Francia y la Argentina, que se remonta a los orígenes de nuestra patria. Cuando el abogado Mariano Moreno se inspiró en Juan Jacob Rousseau, cuando uno de los padres de la Constitución Argentina, Juan Bautista Alberdi, era discípulo de Sabiní a través del Minier, cuando los grandes hombres de la generación del 37 se inspiraban en San Simón, en Fourier, etcétera, etcétera. Qué decir de la generación del 80. Y además, esto se potencia porque nuestra facultad fue, señores, el ámbito académico de dos precursores de la psicología social hace 100 años atrás en la República Argentina, en la cultura argentina. Me refiero a nuestros ilustres egresados y catedráticos, el doctor Juan Agustín García y el doctor Carlos Octavio Bunge, al cual reconozco como uno de los grandes. En 1911, hace 96 años, escribió Nuestra América, llamado, subtitulado, Introducción a la Psicología Social. Esto hace nuevamente potenciar, como les decía, el reconocimiento para la facultad de Derecho de haber sido elegido, señora secretaria académica, señor profesor, como el ámbito para poder distinguir a tan ilustre visitante. Invocando a estos dioses lares, como decían los antiguos romanos que acabo de mencionar, voy a tener el altísimo honor de entregar el diploma honoris causa de la Universidad de Buenos Aires a nuestro inustre visitante. La profesora, extraordinaria profesora, catedrática intelectual, Denise Jodelet. ¡Aplausos! 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 Bueno, una vez más, muchas gracias por el honor que me otorga la Universidad de Buenos Aires y estoy muy contenta de haber recibido en este espacio donde el vice-decano está miembro del Centro Franco-Argentino que tiene desde más de 10 años ahora una relación muy estrecha de intercambio de cursos de profesores franceses que vienen a dar seminarios en Buenos Aires, de los cuales participé por dos veces. Y tengo que remercier y agradecer, no solamente por el honor, pero también por el cariño que todo eso expresa en términos de reconocimiento, de amistad y gracias a todos que han apoyado mi presencia para recibir este título de profesor extraordinaria. Espero que podré devolver una respuesta en términos de cursos de apoyo a investigación y seguir así esta grande relación que tengo ahora por más de 10 años con Argentina y Buenos Aires. Muchas gracias. Felicitaciones, doctora Yodelet. Y quiero agradecer en nombre de la Facultad de Psicología a la Facultad de Derecho, al doctor Ortiz, Tullio Ortiz, por su presencia, al vicedecano de la Facultad, por su presencia en este acto, por toda la colaboración, por abrirnos las puertas de la Facultad, de su casa y hacernos sentir como, ¿no?, tan como nuestra casa. Siempre la Facultad de Derecho en estas ocasiones tiene esa generosidad de recibirnos, así que, bueno, en nombre de todos nosotros y de la Facultad, le agradecemos mucho. Muchas gracias. Doctor, ¿se firma acá, entre acá? ¿Es así? ¿Está bien? Sí, sí. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a continuar con el simposio de representaciones sociales y subjetividad e invitamos entonces a los participantes a subir, por favor. Gracias.